El presidente cubano llama a los partidarios de la revolución a enfrentarse con las protestas en la calle. El llamamiento de Miguel Díaz-Canel fue seguido de inmediato por miles de personas que se opusieron a las protestas contra el gobierno en La Habana, Santiago y San Antonio de los Baños, entre otras ciudades de Cuba. De inmediato en las calles de La Habana y al grito de pim pam fuera abajo en la gusanera, se produjeron los primeros enfrentamientos y detenciones de manifestantes. Desde el domingo, miles de personas han salido a la calle en Cuba, al grito de patria, viva. En un barrio en el sueño yo crecí, de chamacas me ando pa' subir, con la bendición de mami pa' salir, sin morir por lo que llama desvivir. En nombre del padre, cuidando mi espíritu, nadie quiere esforzarse si no sirven en un título. De avance sentido, no queremos más capítulos, que esto no es ciencia ficción y mucho menos lo bíblico. Lo mío dando la cara de memoria a los mambices, ni por un minuto piense que es cruel lo que tú dices. Desde los tiempos, Pablo tiene manchas en las narices y nos tienen inventando porque la opción no es rendirse. De la ganga está en la calle con todas las intenciones, un gobierno marioneta que le faltan pantalones. Y manipulan las pantallas y monten mejor guiones, que un cubano bravo de fiel, la imagina de once millones. En un barrio y en el sueño yo crecí, desde chamacas me ando pa' subir, con la bendición de mami pa' salir, sin morir por lo que llama desvivir. Luchemos hasta el final, sangre de libertad, que todo un pueblo unido, nunca nadie vencerá. No se deben pisar, tenemos que acabar, lo que en día nos quitaron es la fuerza y sin señal. En un barrio y en el sueño yo crecí, desde chamacas me ando pa' subir, con la bendición de mami pa' salir, sin morir por lo que llama desvivir. Díaz Canel acudió en La Habana a las protestas, habló con algunos vecinos que se quejaban de los cortes de luz y culpó a Estados Unidos por el embargo económico. En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales, a youtubers, a influentes en contra de Cuba, han creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanza, han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país. Y parece que algunos alentados por esto, no podemos decir que todos son revolucionarios, yo creo que aquí hay gente confundida, manipulada por las redes, ustedes saben que las redes trabajan con las emociones y la gente tiene limitaciones, eso nosotros lo entendemos y están viviendo penurias. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero, y vamos a ver cómo tocamos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura, es que vale la dictadura que hay en Cuba, la dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor. Horas antes, el presidente cubano hizo una comparecencia televisiva pidiendo a los ciudadanos que salieran a la calle.